Música El ambiente de la lodoterapia es tan importante La temperatura del agua natural Natural de... De la fuente, directamente de la fuente La fuente está a exactamente unos 4 metros, 6 metros, no más Entonces, cada cierto tiempo, cada 10 minutos más o menos Hay una llave que le provisiona de agua, otra vez, de agua caliente Tal vez nunca hayas oído hablar de las virtudes del lodo volcánico rojo Lo importante de este lodo Es que se lo puede utilizar en todo el cuerpo En especial en estas zonas Que siempre están un poco ásperas Por el traje del día Música La primera vez que oí hablar de este lodo No me sentí para nada impresionado Hasta que restregamos uno en directo Literalmente estamos colorados Cinco minutos en este estado Y nos volvemos así Se huele a minerales Por todas partes Aunque el olor no es especialmente desagradable Este lodo contiene hierro, magnesio, potasio, zinc Es increíble los minerales Que hacen de este lodo Una fuente natural Sobre todo de regeneración A la piel Los barros volcánicos tienen mucha energía Que transmiten al ser humano Pasaron los 15 minutos y vamos a remover Todo el lodo que nos aplicamos a la piel Es lo que se recomienda Importante para la calvicie, ¿no? Muy importante para la calvicie Tienen que tener cuidado Sobre todo a los ojos Que es una de las partes más sensibles del ser humano Hay unas piedritas muy pequeñitas Todo aquí es impresionante Y supone un relax imprescindible para la vida